Tenemos que rasurarlo La verdad están quedando muy chingones ¡Ahhh! ¡Y ese culero! Desde hace rato wey no habla Contesta wey, le venimos a hablar y habla Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacobate y el nuevo video en el chiquitín Nuevo video en el canal Y es amigos, estamos de vuelta y esta vez Le traemos un video muy chingón Ya llegó el momento weicho de transformarnos De ponernos un disfraz Así es, como cada año aquí en el canal Hacemos un especial de disfraz y yo sé que Pues es grande la espera Vi muchos comentarios en los videos anteriores de que decían Hagan un concurso de disfraz Hagan un especial de Día de Muertos Y pues sí, en este canal siempre se hace cada año Y ha llegado el momento que lo hagamos negadín En el año anterior estuvo bueno Estuvo muy chingón Estuvo muy reñido Pero al final el mod se la rifó con su traje de chang Muy original weicho, muy original de verdad Vienen varios disfraces aquí en el canal A ver quién va a ser el ganador de este año negadín Así es amigos, esta vez no va a ser competencia weichín Pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de quién será el mejor disfraz Así vamos a salir a pedir dulces a la calle Con todo el club disfrazado Así que va a estar muy bueno Así que en casa pendientes y voten cuál es el mejor disfraz de todo el club Así que sin más que decir ¡Comenzamos! Amigos y ya los participantes se están dejando caer aquí en la casa Que sepa de arte, ¿no? Vamos a darle ponchote Vamos a darle ponchote Vamos a darle ponchote ¿Cómo se siente poncho? Ah, se siente fresquecito wey ¿Cómo le rebote su chichito? Amigos, ¿ya tienen idea de qué se va a vestir el poncho? Yo ya, yo ya Yo creo que ya todos en casa saben de qué se está caracterizando el jabalí viejo En un momento más les mostraremos el avance Nos vemos en unos una media hora Una media hora, una media hora Pues bueno amigos, los chavos ya están preparando La verdad están quedando muy chingones La verdad, mis respetos Y el huichín, chaquetín, se le anda rifando En ayudarles en la caracterización de cada uno de ellos Observen nada más Al parecer varios Ocupan de tu ayuda, ¿va, huichón? Me ayuda Estamos con el jeforro que... ¿Qué le estás haciendo? Trae un buen personaje Pero tenemos que rasurarlo Como el jeforro, pues prácticamente siempre anda como un vagabundo Hoy sí se va a ver más chavo con la rasurada En unos ratos más les mostraremos el proceso de cómo va a quedar el jeforro Bueno amigos, ya estamos listos en el concurso de disfraces Ya casi nos vamos a pedir dulces Fíjate, bicho, que ya me di cuenta de qué vas a ir, güey No mames, está pasado de lanza Tú te imaginas de cómo ir yo, ¿no? Ya más o menos Así que amigos, empecemos con esto rápido Y así irnos a las calles a pedir dulces A ver cuántos dulces recolectamos entre todos Escucha Calabacita Calabacita, te voy a empezar, bicho Así que hay que irnos, güey Empezamos con el primer participante A huevos A la verga A ver, güey, me sorprendió este poncho, güey Me encantó tu traje, güey Es único el Homero Simpson, se ve perrón, güey, la neta, güey Soy Homero Simpson, güey Yo, amigo, creo que es Shrek, güey ¿Cómo voy a ser Shrek? ¿Y mis orejas, pero dónde las tengo, güey? Ah, sí, es cierto ¿Quién es este, güey? Es Homero Simpson, güey Mira, no soy ni Shrek, ni Homero Simpson, güey ¿Saben quién soy? El Homero Marcatexto ¿Saben quién soy? No, tampoco ¿Entonces quién es quien son? El increíble Hulk Amigos, digan ahí si te parece al increíble Hulk La verdad está chingón La verdad es de chingón Dale, güey, venga Dale, güey, bicho Pasemos con el siguiente participante El simpa, güey, viene de dos caras, eh Dos caras, carnal En la mañana soy talachero y en la noche soy gamer Venga, venga, luchador A continuación, amigos, va un trío de disfraces Los tres al mismo tiempo ¿Por qué? Ahí, chequense nada más No me di cuenta, güey No me di cuenta, güey Otro nos hicimos de acuerdo La coche, Maravito y yo En salir de bebé Nada más que me mata mi pañal No me lo he puesto porque voy a pagar a comprar la cinta Ya que estos güey se la acabaron Pero ahorita me lo voy a pagar porque igual tengo que ir empañalado ¿Pero qué pongo con tu máscara, güey? A los seis meses ¿Qué te la dio a los seis meses, güey? No me deja la cabeza, güey Observe esto, güey Es la mini monja, güey Es el traje que sacaste hace un año pasado El año pasado, pero ahora es una mini monja, güey Dile, queda chido, queda en la perfección, vince hernia, güey Buen traje, buen traje, cabrón Buen traje Las vacas, sabía que las vacas tiramos un chingo el pedo Pero tus sure, tus sure están bien chingonas, güey A mí te llega, no sé, fue la vaquita, fue la vaquita La vaquita, la decha, la decha, la dechita La vaquita pedorra, ¿no? La vaquita pedorra La chida, la decha, la chida Hola, chotos ¿Qué vamos, bichatos? Ahí está el detalle Sí Porque si no está el detalle Sí pasa, bichabú Sabí Ey, qué morro, está bien chido su traje, eh Viene usted de Cantinflas, eh Ey, qué morro, ¿no es usted prime de Cantinflas? Cantinflas, ahí vayan votando quién es el mejor traje para ustedes Qué forro de Cantinflas Yo solo creo en la ciencia Parece carbonero ese, güey ¿Cómo? ¡Eh, rabundo! Ya sé quién es, güey Es una película, ¿qué se llama? El de Nacho Libre Pues bueno amigos, ya casi estamos todos listos para poder salir a pedir los dulces Pero falta el huichincha que tiene Él trae un traje muy chingón, me estaba diciendo Así que, observemos No mames, güey, esa máscara está bien perrona Está chido, está chido, la verdad, miren La última, donde sale quemada la máscara Así que amigos, ya presentamos todos los trajes ahí en casa, voten cuál les gustó más Y ahora sí, vamos a las calles a pedir dulces y a ver cuánto recolectamos entre todos Así que vámonos Amigos, ya estamos listos, ya nos vamos, ya abordamos el Chevy, del jeforro Estamos preparados, ahí está el Simpa, está el Skeletor y el jeforro Jeforro, cuéntame, ¿cuántos años tiene que usted no va a pedir dulces? No manches, hijo, ya tiene Imagínate, voy para 50 años, a la meche, ya tendré como 40 años que no pido dulces A la madre, el jeforro, 40 años sin pedir dulces Cuando salía yo con mis hijos La neta, estoy emocionado ahí con toda la banda Mira, lo real, me siento niño Mi corazón se siente de niño ahorita Eso es todo, jeforro, venga Ahí está amigos, ya escucharon al jeforro Va emocionado, todos vamos felices A ver cuántos dulces logramos recaudar entre todos Vamos a ver quién consigue más dulces de toda la banda Todos llevamos nuestras bolsitas, ojalá nos den muchos dulces Amigos, hemos llegado al lugar, nos vamos a pedir dulces Y me están informando que aquellos chavos no entraban todos en el carro Por lo tanto, a la hernia la metieron en la cajuela Imagínense, desde mi casa hasta acá, la hernia viene en la cajuela Hey, Wich, ¿a dónde viene la hernia, güey? Hermia Hermia Es que desde hace rato, güey, no habla Contesta, güey, le venimos, abre y habla, güey Ay, déjame, 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 déjame Ay, güey, está bien, está bien Está bien, güey Ay, caliente la hernia Bueno amigos, vamos a empezar a pedir dulces A ver cuántos juntamos Así que esto va a ser Bueno amigos, ya estamos aquí para pedir dulces Como vieron, ya estamos todos disfrazados Dulce, 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 dulce Entonces amigas, vamos a ver si juntamos Ahorita las bolsitas vienen vacías Ya no tengo ni verga Estamos también a ver los outfits de las demás personas Cómo vienen disfrazadas Vamos a grabar todo eso Espero se permita amigos Y a sacar un buen video Así que vámonos Venga, venga Esta es la hacienda Esta es en realidad lo que es para pedir dulces Toda año hay mucha gente Demasiada gente en estos lugares Y hay muchos disfraces de toda De toda la variedad, amigos Están muy buenos disfraces, güey Están bien chingones, eh Así que venga, hombre Pues bueno amigos Ya nos vamos a pedir dulces ahorita Con toda la gente Las niñas dijeron que iba a hall, güey Sí lo decidí A ver, el de verde, ¿quién es? Hoy Eso Ahí estamos Te dije, te dije que no iba a fallar en mi tronco Es un alien, dime con alguien, mira, mira Ese alien no quiso cooperar para la grabación Ese, güey, también Un tiro, güey ¡Aaah! 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 Ahí viene un despedido, nada más Mírate, mira, güey Mira ese güey que está aquí ¡Aaah! 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 Yo me acuerdo que hace unos años Aquí había más gente, güey Estamos muy temprano, güey Estamos muy temprano Estamos a las 7 de la noche, amigos Yo creo que la gente va a dar como a las 8, 8 y media 8 y media, 9 más o menos Yo queremos comer dulce, calabaza con dulce Calabazita con leche Calabazita, 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 calabazita La papita, la papita, la papita A mí me llevan los dulces, güey Amigo, yo llevo la primera bolsita A huevo Y me lo rifé porque bailé chito ¡No, mami! ¡Toma, qué más, güey! Amiga Así va toda la gente Grabando No, 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 es un bebé culero Yo sí bailé y no me dieron La verdad, me estaban peleando aquí por los dulces ¡Ah, mierda! Nos dieron galleta animalita, güey No, chingue Ya están tomando las fotos Ahí están en la cocha Ahí viene de monje de OVNI Así, vieron, güey Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, tú, viene el OVNI, güey Mira, te bailamos, no me han invitado a esta vinculada ¡Eh, eh, 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 eh! Amigos, pues la verdad vamos bien de mala suerte, güicho Llevamos cero dulces Nada más dieron unas bolsitas, pues la banda como esa perra se lo atascaron, ¿verdad, güicho? Llevicio el gran baile que hicimos Pa' que me dé galleta animalito la mierda ¡Eh, güey! ¡Galleta animalito! ¡Eh, eh, eh! ¡Mamalo, mamalo! Se supone que a queso me dan buenos dulces y galletas de animalito, no manches Ni en mis tiempos, no manches, hijo, ni en mis tiempos Eso me lo dan de abuelita ¿Qué hacen, pues? A ver, que se vean los del calamar ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función del calamar? Matamos ¿Qué fue este, güey? Matamos Matamos Ustedes hicieron su traje Oh, ¿verdad? Eh, faltó la metralleta, güey, hijo A ver, ¿qué está, güey? Oh, calamarzote Vale, chido, güey Amigos, estamos llegando a la casa de los dulces Miren, este lugar es muy clásico Aquí se hacían filas y filas de personas pidiendo dulces Oye, están libres para que nos pasemos Venga, venga, venga Queremos dulces, queremos dulces, queremos dulces No sé qué pasa Bueno, amigos, déjenme decirles Que nos dieron dulces al fin en una casa Ahí está No, 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 no Venga, ahí está animalito, güey No mames, me están robando mis dulces Ey, que fue, ¿qué está pasando ahí? Me están robando mis dulces, güey No manches Ahorita vamos a pedir más dulces Ustedes tranquilos Y no sé No, no se preocupe No, manches, ya no estaba llenando mi bolsa Me dejaron comida Una galleta de animalito Y una paleta, no mames, güey Ahorita vamos a pedir más Con toda la banda, faltan muchas cosas Que ya no he comprado todavía, ¿no? Está bien, está bien, güey Venga, vámonos, vámonos Madre, mi gorra, güey Puta madre, güey No mames, cabrón ¿Qué le pasó? No mames, güey Puta madre, cabrón Mi gorra, güey Me la regaló Jorge, güey No manches, güey ¿Y dónde está, güey? No me lo chingo al pinche Jorge No sé, estos culeros, güey A la hora que andamos ahí pidiendo dulce, güey No, se pasan de lanza Yo venía a agarrar este dulce Chavo, no chinguen No, madre, tesa Pinche hijo, ya pues Vale, madre, con lo que te hagas, cabrón ¿En serio? ¡Pueda fijar! ¡Está aquí! ¡Ay, güey! ¡Qué mierda! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ah, cabrón! ¡Te quieres romper la madre conmigo de una vez, güey! Acabo de perder mi pinche gorra ¿Vas a chocar? Acabo de perder mi puta gorra Y cualquier hijo de la chingada que venga le voy a romper su madre ¿Quién es el primero? Pinches bebés culeros Esa pinche bruja ¡No, chejur! También me la vas a apeldesperado, güey O ese güey que está ahí, güey Me queda viendo bien machido, güey O esa pinche vaca lechera También me la pelas ¿Quién se robó mi pinche gorra, culeros? ¡Hala, a ver qué viene imputado ese güey! No, no, no mames ¿Cómo no voy a estar encabronado ese güey? ¡Estoy encabronado, güey, hijo! Estamos agarrando dulce y me salen con su jalada A ver, a mi gorra de pre-file Me la regaló el corjais, güey ¡No mames! ¡Está lio volando a la madre, güey! ¡Lo agarremos entre todo! Tranquilo, güey No me pongas al brinco, güey Mira, hijo, es que tú entiendes Mi gorra es mi gorra Pero si no es la gorra tuya Es mi gorra Entiéndeme, pues, hijo ¡Ey! ¿Qué tan come y come, güey? ¡Pero, güey! ¡Pato y llego de todos los pinches! Se están quejando de que no tienen dulces, güey Se los están tagging El chiste de este video, amigos Es recolectar la mayor cantidad de dulces Vamos a seguir recorriendo un poco más las calles A tratar de recolectar los dulces Porque, mira, la neta, no llevamos nada Nada Y esto, güey, es puro desmadre, la neta, ¿eh? ¿No es que es donde dan un chingo de dulce, güey? ¡Pues sigue, güey! Es la colonia más famosa ¿Y tú sabes? ¿Ustedes, qué putas? Galleta animalito ¿Para qué? La neta, sí Otis me dieron a mí Papita mínimo de Guatemala, güey ¿No es que esta, güey? ¡Vírala! ¡Sabrosa! ¡Ay, me dieron el ojo! ¡La papita, la papita, la papita! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La papita, la papita, la papita! ¡Mancho, te viene cargando el alien, güey! ¡Mancho, mire, güey! ¡Se la rifó ahí el chavillo! ¿Quién es? ¡Tukus Clan! ¡Ah, no, güey! ¡Ese está chido también! ¡Ese es! ¡Ese es el Naruto! ¿Cómo te llamas? ¡Akatsuki! ¡Mancho, el Suzuki, güey! ¡Qué estúpida, chido, chido! ¡Eh, chido ahí! ¡¿Qué pasaron, güey?! ¡Es mi hermana, güey! ¡Es mi hermana, güey! ¡No se parecen, a ver! ¡Sí, es cierto! ¡Por ahí hay veo un enamorado, güey! ¡Espresa! ¡No, güey! ¡Atrévense, chupas! ¡Dale su madre, ya! ¡Dale, chupas! ¡Oh! ¡Mierda, poño! ¡Tú, tóos pendejos, güey! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tóos pendejos, güey! ¡Vamos, los mojones! ¡Ya, cuñado, ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay otra monja ahí! ¡Con manches! ¡Con monjas con monjas! ¡No manches! ¡Yale en peraón! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Mm is trail! ¡Uh! ¡Baila, baila, baila! ¡AVYo! ¡Ma nicer! ¡Agaya, página, panda! ¡Ah! ¡Mm! ¡ wprowad! ¡La�? Es la cucha pero más delgada Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí Amigas, vamos de mal en peor No vamos agarrando nada, absolutamente nada ¿Por qué? Porque la verdad es que está agarrando mucha gente ¿Y el jeforro sigue sin encontrar su gorra de Free Fire, jeforro? Sin encontrar mis gorras, ni mis leds Mis dulces, cabrón Me agarraron mis pinches dulces Ya valió madre todo Quiero ver ¡Gracias! Dos únicos dulces que yo tenía se los dio usted Pero todos me lo están chingando wey No mames Perdón, me lo están chingando wey Protégeme pues, hijo Si yo tampoco no llevo nada wey Dale el elote wey Dale el elote wey Vamos a seguir recorriendo un poco más las calles Y si no hay arreglo ya nada nos vemos, la neta Vamos a hacer la papita mejor La papita mejor La papita Vamos a romper la piedra del jabalí Vamos a pedir el más dulce Todos juntos Vamos a hacer un timbrefe wey La luz la luz Ponselo bien wey Ey que mierda ahí Amigos se estaba observando que la coche Trae roto el boxer y el pañal Se me quitaron la playera No mames con que te vas a ir No mames desnudo No mames No mames No mames No mames Es la serpiente gorda wey Es la anaconda gorda Mira mira Esta cambiando de piel Ay la máscara gorda wey Aquí estamos improvisando para que no se le dean las bolas a la coche Semi desnuda Más hacia atrás wey Hacia atrás wey La banda que esta aqui amigos Puro seguidor dice Ey que pedo Que pedo la banda Pura banda Se esta llenando Adios nenas Ey mira las cholas Las cholas las cholas Que pedo ahí mira Amigos como ven ya se nos juntó la gente Hay mucha gente que esta haciendo fotos Mucha gente disfrazada Ese es lo chido del dia de muertos Esa tradicion que no se pierde año tras año Y pues seguimos aqui pasandola bien Con la familia, con la gente, con los amigos Ese es lo bonito de estos años Lo chido de acá Tal vez no recibas dulce No recibas nada Pero vienes a cotorrear con toda la familia Echar desmadre Pasandola bien con los amigos Con la gente que te quiere Es una cuestión de disfrutar la vida Mira Ay esos chavos dicen que son famosos Mira ve como le piden la foto Mira lo male Vete a la chica chavos Porro 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 Sabe No mames we A la verga we No mames A la verga Con una lavada de 50 pesos Ya se arma Jale Ahí se mire Jale Con la pura uñita Que le pague todo 100 baros mas impuestos we Amigos Ya venimos a comer Después de pedir dulces Y estamos cansados Y no nos dieron nada No mames No mames we Mira cuantos dulces agarro el inca we Yo tengo dos dulces we Mira yo tengo dos dulces we Ey el caleo del pantano Que pedo Yo creo que fue el que agarre el maro Ey el maro fue el que agarró No pongo otra ¿Cuantos dulces agarró? El Simpa ya esta tocando la caja Te acordas Para los que no saben El Simpa esta encerrado en la cajuela del carro Ey la saca ya tiene rato Ay esta mía dulcisio Ey quien Si la sigo golpeando Y te va a dejar encerrado Bueno Y ese de Que es ahí Muy bueno amigos vamos a echar unos ricos tacos Y pues a convivir un poco con los amigos A ver que tal Con cabeza jefe Mmm Mira este verdad Tres platos de veinte tacos we Al estar lleno Está dieta wey La vaca comiendo La vaca comiendo su propia carne La vaca masticando la vaca La vaca es un canibal Ya chingón mira otros veinte tacos Si me caigo Pues bueno amigos La neta ya cenamos No agarramos nada de dulce Pero la pasamos bien Gracias a cada uno de ustedes Por apoyar a este bonito canal Y pues así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gusto no te olvides de compartir Suscribirte y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones a tiempo Y lo que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate Esto es para amigos Yo soy WinWi Chao Hasta el próximo video amigos Adiós Y gorra wey Y gorra Ya hasta madre Ya van a empezar de nuevo Ya afloran eh Eh chavos Ya 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 Gracias por ver el video.